Epic Games ¡Sube el mic d'orca! Ye 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 ¡Suena! La nueva temporada aquí está Volvió el fusil de tambor Ese que estaba tan roto Ese que disparaba mil balas solo Y sabes que yo no te miento Ahora hay túnel de viento ¡Sube! Yo solo quiero descender Lutear Si va bien esta partida sabes que puede acabar Magistral Dale picazos no te quedan materiales Tú construye rápido y pilla altura Va a ver como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Construye rápido y pilla altura Verás como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Ladrillo madera Ya volvió la corredera Te pilla la tormenta usa lanzadera La madera Ya volvió la corredera Te pilla la tormenta usa lanzadera Mira como voy volando en la bola Verosidad máxima cuando uso la ventosa Tengo que moverme que me va a pillar la zona Se ha acabado tu tiempo Ha llegado mi hora E es el rey del BR Es el fornite Destac tú no la veo Pueden hacer ya el rever Tú vas para la balsa y yo paneo pisos Los mato a todo y luego te aviso Tu munición yo me la llevo La escar es lo primero Enciendo la fogata porque vida a mí me falta Que así me curo entero Yo solo quiero descender Lutear Si va bien esta partida sabes que puede acabar Magistral Dale picazos no te quedan materiales Construye rápido y pilla altura Verás como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Construye rápido y pilla altura Va a ver como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Esa skin yo me la puse Y me puse pro en los ajustes Yeah Si de me llante bailas no llebro no te ofusques Solo dale a listo y vete donde te gustes Mira esa llama dale un golpecito Dame munición porque la necesito Los pavos me sobran parezco hasta rico Ey al fin ha ganado mi equipo Todos miran la tienda Ahora llora mi cartera Esa skin pa' mi escopeta Tu trampa a mi no me afecta Ey Menos aun si no me acierta Me tiraré el sorbete Y todos los desafíos yo completaré Sabes que en este juego soy intratable Pero a veces me voy pa' lobby otra vez Ey ey Coge, coge, te vendajes por si viene alguien Si te faltan escudos yo estoy aquí pa' darte No están ruseando construye paredes Y si está todo perdido pues que viva Willyrex Yo luteo a ese de ahí, yo luteo a este de acá No me hagas ticutico, no te dejes derribar Pon torreta, vais a probar mi SCAR Esta partida está ganada Yo solo quiero descender, lutear Si va bien esta partida sabes que pueda acabar Magistral Dale picazos, no te quedan materiales Tú construye rápido y pilla altura Verás como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Construye rápido y pilla altura Va a ver como ese tío no dura Construye rápido y pilla altura Así te lo va a cargar Ladrillo madera Ya volvió la corredera Que vuelva, que vuelva, que vuelva La madera Ya volvió la corredera Te pilla la tormenta, usa lanzadera Si, na, si, 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 si Derka Baza Ampita El fornite El fornite Oye Si, na, na, na Díselo Derka Derka, gaga Que la mayor parodia la hacemos nosotros El Raza Yo, yo Metralleta El Raza El Raza El Raza El Raza El Raza